En su segundo día de visita por El Salvador, el enviado especial del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Ricardo Zúñiga, y su grupo de trabajo, visitaron el Centro de Recepción para Personas Migrantes Retornadas. En el lugar, estuvo presente la Canciller de la República, Alexandra Gil Tinoco. Ahí, el diplomático conoció el trabajo integral que se realiza en nuestro país, para buscar solucionar el problema de la migración irregular. Ricardo Zúñiga, también se reunió con periodistas de diferentes medios de comunicación, para hablar sobre la libertad de expresión en El Salvador. Citando al delegado mencionó, la administración Biden, apoya firmemente el desarrollo y ejercicio de una prensa libre e independiente, porque es la base de cualquier democracia. William Chanta, TCS Noticias.